¡Suscríbete al canal! Estamos de retorno nuevamente con ustedes para seguir compartiendo esta buenísima información. Ahí tenemos ya los amigos preparándolos y saludándolos. Efraín, tenemos a Efraín, a Mechito, al licenciado de igual manera, a Carlos Pineda, que está con nosotros el día de hoy en este recorrido. Como podemos observar, ya estamos preparadísimos, preparadísimos para seguir dándole seguimiento. De esta manera, nosotros iniciamos lo que es el recorrido, esa caravana que se va a estar realizando el día de hoy. Ahí tenemos a Efraín, a la diputada y al licenciado de igual manera, que recuerde que lápiz visto, lápiz marcado. La cordialmente invitación para todos ustedes, como ustedes nos pueden ver a través de nuestras redes sociales. Allá al fondo tenemos a Mechito, tenemos a Mechito allá al fondo en sus respectivos vehículos. De igual manera, traemos a Efraín Orozco también, a la diputada que está con nosotros, Lorena Teo, al futuro presidente, licenciado Carlos Pineda. Bueno, así que por su pecho la cordialmente invitación para todos ustedes, amigos, para que nos acompañen a esta caravana que se está realizando el día de hoy. Así que, vénganse, acérquense con nosotros, para seguir disfrutando de esta caravana que se está llevando a cabo el día de hoy. A todos sus amigos, de igual manera, que nos vengan a través de nuestras redes sociales, que está un gusto enorme poderles saludar el día de hoy. Hoy domingo alegre, domingo bendecido, para seguir disfrutando con todos ustedes. De esta manera nos vamos nosotros formando. De esta manera nosotros vamos saliendo ya de las calles de la colonia Hermana Patricia. Bueno, sí que por supuesto, recuerden que hoy estaremos de igual manera ya en el boliseo, compartiendo este mensaje que trae para la población moradense, para poder acompañarlos el día de hoy. Así que recuerden que la cordialmente invitación desde ya para que ustedes se vengan con nosotros, a disfrutar en familia, en amigos. Con este mensaje que nos trae el licenciado Carlos Piguera. Bueno, el saludo cordial a nombre de prosperidad ciudadana, que posee al próximo presidente de la Comana del Carlos Piguera. Así que el saludo cordial para todos los amigos de Colombia Hermana Patricia. La notificación en Naranjo, así que la notificación de Nueva Esperanza, Barrio San Pedrito y este sector de Barrio del Michal, ya iniciando esta caravana de prosperidad ciudadana. Así que la invitación para que se integren a la caravana, ahora si no es posible, puede irse primero a la atención del sector de Morales para escuchar el mensaje del futuro presidente de la Comana del Carlos Piguera. Con el futuro vicepresidente con la Comana del Carlos Piguera, así que también de los candidatos a diputados con el progreso de la Comana de la Comana del Departamento del Insalado. Y por supuesto también el mensaje de las personas que forman parte de la Comana del Consejo Municipal. Así que el saludo cordial a nombre de prosperidad ciudadana, partido político de lápiz, partido político de lápiz. Así que este 25 de junio, lápiz visto en las papeletas, lápiz marcado para elegir a nuestro próximo presidente, para elegir a nuestros diputados, para elegir al Consejo Municipal. Así que estamos cordialmente invitados, había salido que lo que es notificación Naranjo, notificación Herbal, notificación Colonia, hermana Patricia, la nueva esperanza, el rejón, vecinos de Parlo San Pedrito, Parlo Luchal. Aquí va ya la caravana de prosperidad, su caravana que postura al presidente de Guatemala, don Carlos Piguera, ya presente acá en su tierra, la tierra de Izabal, el departamento de Izabal, con sus cinco municipios, este 25 de julio, y la piscina de Colón de Marío, ahí en el portal Azul, así que el saludo por llegar a nombre del partido político Azul, ya iniciando esta caravana, haciendo su recorrido respectivo, por la calle principal de la colonia Hermana Patricia, y la calle principal de Barrio El Luchal, allá en el Coliseo Municipal estamos terminando esta caravana allá tendremos la oportunidad de escuchar el mensaje de Carlos Pudea el presidente de Guatemala postulado por el partido político de los Pueblos Partido Político que se ha caracterizado y no andar acarriendo de todas las personas que son al parte de esta caravana es porque han venido por sus propios debios y lo ha dicho Carlos Pudea que no acepta el financiamiento de una entidad de Guatemala con sus propios fondos y con el apoyo del pueblo de Guatemala que él aspira llegar a la presidencia de la república para acabar con la corrupción esa chicharra ¿Qué pasó Chicharrín? ¿Qué dice Chicharra? Vamos a arreglar con el parque de chicharra primero viéndose a esta la fama de prosperidad a gente que está transcorriendo para que vengan al Consejo Municipal de Morales allá termina esta caravana allá termina la oportunidad de escuchar el mensaje de Carlos Pudea futuro presidente de Guatemala apostolado por el partido político os ponemos su caravana ahora no saben si ustedes no se pueden integrar o no se han bañado todavía no han preparado el almuerzo todavía no han tendido a los niños que estén el tiempo suficientemente más o menos 11 de la mañana esta caravana estará terminando allá en el Consejo Municipal y allá pues podrá usted ser partícipe y escuchar el mensaje del futuro presidente de Guatemala de Carlos Pudea apostolado por el partido político prosperidad su caravana así que les invitamos para que sea partícipe en esta caravana o bien para que directamente en su moto en su bicicleta en su vehículo vaya al Comisión Municipal tome su lugar correspondiente y escuche el mensaje que trae don Carlos Pudea futuro presidente de Guatemala así también de don Efraín Orozco vicepresidente hay también Mechito viene Mechito ahí está Gerson ¿verdad? así que están pues cordialmente invitados amigos y amigos para que ya sea se integren a la caravana o directamente vaya hasta el coliseo municipal y allá en su asiento correspondiente escuche el mensaje que trae don Carlos Pudea futuro presidente de Guatemala es conmigo por el partido de política Tienes que salen de la herida que salen de la herida ahí está ahí está hay todos de la herida de la herida que le dio al diesel de la herida de la herida a la herida ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!